Abascal tenía que poner sobre la mesa todos los desmanes de Sánchez, todas las leyes que nos ha metido, todos los decretos, la ley del solo sí es sí, la sedición, la malversación, todo. Era lo esperado. Yo te voy a poner aquí encima de la mesa todo lo que has hecho mal y por la que estamos como estamos y luego ya Sánchez no contesta nada. Que era lo que yo quería decirte un poco al principio, por ser respetuosa me he cortado un poco, pero esta era la expectativa, o sea la expectativa era escuchar al profesor Tamames pues todo lo que nos tuviera que decir, siempre se aprende algo de una persona con esa capacidad, con esa intelectualidad y con ese bagaje, punto. A Abascal le iba a decir todas estas cosas y de paso alguna cosa al PP que le venía bien también porque esta moción de censura hay que decir que yo no he estado nunca de acuerdo con ella pero tampoco la he llamado ni esperpento ni nada, o sea tiene todo el derecho del mundo a plantear una moción si cumple con los números que se necesita para la moción. Lo que pasa es que Vox le ha venido muy bien porque necesitaba un poco de foco, que estaba un poco desenfocado. Y además estamos, esto no hay que olvidarlo, estamos a dos meses de unas elecciones, así que aquí todo el mundo ha ido a lo que ha ido, que eso es lo que me ha parecido irrespetuoso. Vox ha ido a buscar su hueco, Yolanda a presentar su plan, Sánchez a pasar de todos nosotros y a decirnos que le importamos una higa. Y el PP, pues esto no va conmigo, yo estoy aquí, mañana haré mi discurso y punto. Y mi jefe no tiene que estar porque ni es diputado. Ya está cada uno su estrategia. Entonces a mí más que una moción de censura me ha parecido una utilización torticera del Congreso de los Diputados para que cada uno haga su estrategia. Dicho esto no me ha sorprendido nada porque me esperaba a Tamames como Tamames, a Abascal como Abascal, a Sánchez como Sánchez y hasta ahí puedo leer.